Esta noche María Celal ¿Qué puedo decir? Lo tiene también él. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Torito Héctor Acosta, quien es el senador de la provincia, Monseñor Noel, por fin se le dio. Torito, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Hay que decirle... El señor Héctor Acosta, honorado. ¿Te puedo decir Torito todavía o hay que decirte Héctor Acosta ahora? Honorable Héctor Acosta. Torito, tranquilo, Torito. No se puede perder eso. Tú siempre vas a hacer... Buenas noches a todas, a todas y al país que esté en sintonía con ustedes. Ustedes son tendencias diarias porque yo las veo todas las noches. Qué bello. Decirle a Faride que me siento privilegiado y honrado de ser su colega, es una gran mujer y yo sé que va a ser un gran papel en el Senado. Dios te bendiga. Diana, un abrazo grande y aquí estamos las órdenes de ustedes. Bueno, Héctor, tu vida cambia drásticamente a partir de ahora. Están los compromisos de las sesiones, de los trabajos en comisión. ¿Cómo crees tú que va a cambiar todo para ti a partir de este momento en que ya ustedes han asumido y han empezado los trabajos? Desde el domingo, que tuve que levantarme a las cinco de la mañana, empecé a cambiar todo. Regularmente a esa hora es que se acuestan los artistas, a las cuatro y media, a las cinco. Pero a mí me tocó levantarme a esa hora. Es un poquito fuerte. Pero yo creo que lo más importante es que tenemos la firme convicción de que hemos venido a este, a esta curul, a servirle a mi pueblo, a la gente, a esa gente que apostó a nosotros y que no podemos defraudar. Y todo el sacrificio que tengamos que hacer por ellos, por el país, lo vamos a hacer. ¿Tú vas a seguir tocando en fiestas porque tú vas a seguir siendo merenguero o vas a hacer una pausa en estos cuatro años? Aparte del concierto que tienes ahora, que ya lo habías anunciado. Sí, lo que va a bajar es la intensidad. O sea, yo no voy a poder ir a una gira de un mes ni de dos meses. Pero sí voy a poder hacer, qué sé yo, un concierto o dos conciertos, un fin de semana y para atrás. Porque yo creo que esta responsabilidad yo tengo que asumirla en serio y dedicarle el tiempo necesario hasta yo poder ver concretado todo lo que yo le prometí a mi gente. Pero los artistas, recuerda, no se retiran. Mientras este ching de voz esté intacto, yo no puedo dejar que la gente siga escuchando mi bachata y mi merengue. Taurito, vamos a hablar de Bonao y las situaciones, los problemas que tiene pendiente tu provincia, Monseñor Noel, y cómo piensas llevarlos al Senado de la República. En este momento, para mí lo más importante y creo que para la provincia también es la salud de la gente. Primero debemos cuidar que nuestro pueblo, nuestra gente humilde esté en salud para que pueda ver con sus ojos y con buen ánimo todas las obras que le hemos prometido realizar e inaugurar. Pero yo creo que hay que empezar por ahí. Hoy estuve recorriendo el hospital de Bonao, que fue inaugurado y todavía no está abierto para el servicio a la comunidad. Yo creo que es una obra... Ese hospital fue abandonado y durante muchos años los médicos, las comunidades civiles, las juntas de vecinos reclamaban y se hizo por fin una remodelación que costó mil millones de pesos. Se hizo su inauguración, el Pedro Emilio de Marchena. ¿En qué condiciones está? ¿Lo recorriste? ¿Y por qué no está abierto? Porque estaba leyendo todo lo que tenía, tres salas de UCI, una sala de cirugía. Me pareció que una sola sala de cirugía para mil millones de pesos que son... Y tenía que ver las condiciones... Que es un millón de dólares. Yo pude entrar... Un poco más. Yo entré al hospital hace un año y medio. Mucho más. A las 10 de la noche y no había señores ni baños para que la gente fuera, no había camillas disponibles. Yo grabé todo eso y subí las fotografías. Entré a las 10 de la noche un día normal para percatarme de todo lo que existía ahí. Porque ese hospital, el gobierno anterior, había dicho que lo iba a remozar en varias ocasiones. Y se había dispuesto dinero a las partidas presupuestarias del presupuesto general de la nación. O sea que es peor todavía. Lo que dice Héctor es... Héctor, ¿dígame cómo está ahora? Después de la supuesta inauguración para que operara como tiene que operar y esos mil millones de pesos. Miren, en primer lugar, el hospital fue inaugurado faltándole como un 30% de determinación. Debo de reconocer que lo que está ahí dentro es de primera calidad. Yo me hice acompañar del doctor Erasmo Vázquez, un experto en salud. ¿Tu suegro? Aparte de que es mi suegro, aparte de que es mi suegro, es uno de mis asesores también personales. Y fui con él. Todo está excelente, bonito, los aparatos, pero todos están desconectados. No están funcionando. Entonces, ese hospital, yo quiero pedirle a través de su espacio al ministro de Salud Pública, que deben darle apertura. Es un hospital importantísimo, no solamente para la provincia de Bonao, sino para todo el entorno que nos queda cerca. Es importante que esté abierto y dispuesto para la gente humilde. La gente se nos está enfermando, se nos está moviendo. Y para la pandemia. Y tenemos un gran hospital y no le estamos dando uso. ¿Pero por qué no está operativo? Tiene que ver con el personal. Danos un poco de información. Mira, yo creo que si hay que buscar médicos a otra parte, hasta otro país, vamos a buscarlo. Pero vamos a darle uso a esos aparatos que tiene ese hospital, que son de primera calidad, que están puestos ahí metidos en una habitación sin estar conectados. Sin estar funcionando. O sea, y nadie dice nada. O sea, nadie se le ocurre decir, vamos a abrir esto, vamos a ponerlo a funcionar, porque es el momento en que la gente lo necesita. Tú pudiste preguntarle a alguna de las autoridades que están en el hospital qué ha pasado, que no ponen en funcionamiento los equipos, si es falta de personal, si es falta de equipo médico, que conozca cómo manejar esos equipos tan modernos que dices, o si están en un proyecto para iniciar en los próximos días la operación a toda capacidad. El sábado pasado me contaron uno de los muchachos de seguridad que nos dio el tour por todo el hospital, que estuvo el doctor Mario Lama, que es encargado del Servicio Nacional de Salud. Entonces, él dijo que quería saber por qué no estaba funcionando y que quién construyó y quién es responsable de que esos aparatos se pongan en funcionamiento. O sea, él está preocupado también. Al igual que yo, que entré en el día de hoy alrededor de la una de la tarde y pude contactar con mis propios ojos que están todos los aparatos ahí y hay que darle uso, hay que abrirlo. En el día de hoy se han terminado de designar los viceministros, el resto del personal, y se ha anunciado para mañana, a las 10 de la mañana, una rueda de prensa donde se van a dar los detalles de cuáles van a ser las medidas en materia de salud que va a tomar este gobierno. No esperamos que de inmediato puedan poner en funcionamiento ese hospital y cualquier otro que haya sido inaugurado en los últimos días que tampoco esté operando. Además, hay algo aquí, eso fue hoy Zoe que lo construyó, debería ser por norma que todas las obras del Estado que sean construidas tengan un letrero de quiénes fueron los responsables de cada una de las partes de la obra para que luego, si hay algún problema, se sepa a quién reclamar. Y que cuánto costó, como se hace en otros países. Claro, y eso es auditable. Eso es, pero que lo tenga para que todo el que trabaje ahí lo vea. Pero que no diga que gobierno del presidente Luis Abinador. No, ni gobierno de Luis, ni de... Pagado con los impuestos del pueblo dominicano. Y que diga quiénes fueron los responsables del repasamiento. Sí. María Cela, dos cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese hospital inmediatamente se abra, debe tener un patronato que vele por las instalaciones de ese hospital. Sí. Para dentro de una semana después que lo inauguren, no digan que falta tomógrafo, que la cama se acabó, que no tenemos sábana, que no tenemos lo otro. Porque yo creo que ya que se hizo esa inversión maravillosa, la cuidemos, para que pueda preservarse la salud de la gente de Monseñor Noel. Así. Por otro lado, María Cela, a mí me hizo una historia, el suegro mío, de que una vez iban a inaugurar un hospital en Barahona. Y dos días antes, mandaron a un equipo, como una avanzada, a ver cómo estaban los trabajos y todo eso. Cuando llegaron a Barahona, le dijeron al ministro, que era mi suegro en ese momento, 96, pero aquí no hay que inaugurar nada, porque aquí está funcionando todo. Esto está lleno de pacientes, todo normal. Y no le tocó más nada al ministro que quedarse en la capital. ¿Qué quiero decirte con eso? Que así es que debieran inaugurarse las obras en funcionamiento, para que no siga pasando lo mismo. Que te inauguran una obra sin estar terminada. Y algunos cacarones incluso. Y diciendo que tienen hospitales de la categoría número uno. Y no es cierto, señores. Vamos a hacer una pausa y concluimos en el próximo segmento nuestra entrevista con Héctor Acosta. Iba a decir el Torito. El Torito, Héctor Acosta, el nuevo senador de Monseñor Nowell. Para que nos hable de cuáles son rápidamente estos planes para Bonao. Cuando regresemos después de la pausa, seguimos con él. Y más adelante hablaremos de los cofrecitos y los barrilitos. Hay algo que les toca a ustedes también. ¡Ay, qué campaña hay para eliminar todo eso! ¡Suscríbete al canal!